Vamos a ver hoy la partitura de cumpleaños feliz. Puedes descargártela en la descripción del vídeo y también tienes allí un enlace en el que puedes acceder a una armonización para banda, para ensemble y para orquesta de cuerda. Pero la versión que vamos a ver aquí es para guitarra. Podemos hacerlo en distintas tonalidades. Yo te propongo en principio la tonalidad de fa, pero es un poco más compleja y antes de llegar a ella vamos a ir con la tonalidad de sol. La dificultad que tienes que subirá un poquito más y no todo el mundo llega con facilidad a ese re. Los acordes que vamos a utilizar son sol, sol, si, sol, son las notas que pisamos, re, la, fa sostenido, re, sol, séptima, sol, si, fa, fa natural, do, do, mi, do, do, si, sol, la, sol, la, sol. es un compás de 3x4 pero en principio yo te aconsejo que simplemente rasgues los acordes y te dejes llevar por el oído tiene algunas dificultades fíjate, el primer acorde que tenemos es un acorde de sol y tenemos que entrar con un re cumple y ese mi no está dentro del acorde de re pero luego lo resuelve a un re estos son lo que se llaman apoyaturas son notas que se apoyan para luego caer en el acorde tienen su dificultad a la hora de entonar porque no están en el acorde para eso lo primero es que cantes muy bien las notas re, re, mi, re, sol fa sostenido re, re, mi, re la, sol re, re, re si, sol fa sostenido, mi do, do, si sol, la, sol si no tienes soltura en la lectura de las notas te invitamos a que te matricules en nuestro curso de guitarra clásica y verás que de una manera muy fácil amena y divertida aprendes rápidamente a leerlas fíjate cumpleaños cumpleaños feliz déjate llevar por tu oído cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz cumpleaños feliz vamos a tocar la partitura intentando respetar la exactitud de los tiempos como si tuviéramos un metrónomo quedará así cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz cumpleaños feliz y ahora vamos a tocarlo permitiendo un rubato en los tiempos es decir que los tiempos no vayan con el metrónomo sino que vayan a voluntad de nuestra interpretación fíjate cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz y en una segunda vuelta sí que podemos darle muchísimo más ritmo y lo podemos llevar a cuatro por ejemplo desvirtuamos la canción y en vez de llevarla a tres la llevamos a cuatro cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz lo que he hecho es convertir cada negra en una blanca y la blanca en una blanca con puntillo y hemos pasado de tres tiempos a cuatro tiempos quedará así cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz 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 Cumpleaños feliz, te deseamos todos, puedes aguantar todo el tiempo que quieras, cumpleaños feliz, con un arpegio a tres, en un compás a tres tiempos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Fíjate lo que hago en el acorde de R7, arpegio rápido y G7, arpegio rápido. De tal manera que digo sol, uno, dos, tres, re, uno, dos, tres, uno, dos, tres, sol, uno, dos, sol séptima, uno, dos, tres, do, uno, dos, tres. Y al llegar al compás en el que tengo sol y re séptima en el tercer compás, en el tercer tiempo digo uno, dos, tres, cuatro. Veamos cómo sería un arpegio a cuatro. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Al final hago un pequeño ritardando en el acorde de R7, sol. Por tanto, fíjate que la partitura de cumpleaños feliz la podemos tocar en un compás de tres o en un compás de cuatro. Es muy bonito que hagas la primera versión muy rubato o en un compás de tres y la segunda que la hagas a ritmo como a ti te guste. Disfruta buscando ritmos y acompañamientos para esta partitura. La otra posibilidad de tocar cumpleaños feliz es en la tonalidad de Fa mayor. Tienes la partitura también aquí en la descripción del vídeo. Ahora los acordes serán Fa, Do, Fa séptima. El acorde de Fa sin el meñique o lo puedes poner aquí, lo puedes hacer aquí o aquí, puesto que esta es la séptima. Después tenemos el acorde de Si bemol. En el 7 tenemos un Si, en el 6 un Si bemol. Entonces, pondremos la posición del Fa en el traste 6. Volveremos a Fa. Do séptima, rotación en el cambio Fa, Do, Do, Fa. Recuerda, rotación sobre el anular, subo pulgar, coloco. Y Fa. Te repito este cambio porque es importante. Acorde de Do. Para pasar a Fa levanto todos los dedos menos el anular, bajo pulgar, dejo caer la cejilla y tengo el acorde. Y cuando esté en Fa, quito todo menos el anular, subo pulgar y coloco el acorde. Lo tocamos simplemente rasgueado. Luego veremos todas las posibilidades. Experimentas tú con todas las posibilidades que hemos visto en la tonalidad de Sol. Primero empezamos con un Fa, pero nos da el tono un Do. Te invitamos a que leas las notas porque eso te ayudará a comprender qué es lo que está ocurriendo en cada momento. Fíjate, Do, Do, Re. El Re no está en el acorde de Fa, pero luego resuelve a un Do. Do, Do, Re, Do. Do, Do, Re. Aquí será difícil cantar esa sexta del Fa. Do, Do, Re. Do, Fa, Mi. Do, Do, Re, Do. La novena del Do. Sol, Fa, Do, 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 La, Fa, Mi, Re. Ese Mi también será complicado afinar, pero luego resuelve en el Re. Mi, Re. El Re nos da el apoyo, el sustento. Si, Si, La, Fa, Sol, Fa. Lo tocamos bajo acorde de acorde. Do, Do, Re, Do, Fa, Mi. Do, Do, Re, Do, Sol, Fa. Do, 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 La, Fa, Mi, Re. Si, Si, La, Fa, Sol, Fa. Ir a tiempo y más con las cejillas va a ser complicado. Por eso te aconsejo que lo hagas rasgueado. ¿Qué ventaja tiene respecto de la tonalidad de Sol? Que solamente subimos hasta un Do. Y para mucha gente de la familia, de los amigos, les resultará más cómodo si no tienen el hábito de cantar. Si no dominas mucho las cejillas, lo cantas en Sol. Pero para el reto del cumpleaños del año que viene, intenta tocarlo en Fa. Y diremos... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos un cumpleaños feliz. Queda para ti el reto de buscar en esta partitura distintos ritmos, tanto a tres como a cuatro. Nos vemos en el próximo vídeo.